Cumbia Tú sé cariñito, desde el día en que te fuiste Imposible es olvidarme de ti, tus recuerdos iluminan mi existir Tú sé cariñito, desde el día en que te fuiste Las promesas que le hiciste a mi amor, pero el destino me alejaron de ti Así se baila, con sentimiento y sabor Cuéntale Cuéntale, cuéntale, que yo fui tu gran amor Cuéntale, cuéntale, hoy me muero si no estás Cuéntale, cuéntale, no mereces tu amor Cuéntale, cuéntale, vuelve pronto por favor Cumbia Estudio, Master, Internacional De Bolivia, Valmundo Con sabor Dulce cariñito, desde el día en que te fuiste Imposible es olvidarme de ti, tus recuerdos iluminan mi existir Dulce cariñito, desde el día en que te fuiste Las promesas que le hiciste a mi amor, pero el destino me alejaron de ti Zona azul y norte, papá Zona azul y norte, papá Cuéntale, cuéntale, que yo fui tu gran amor Cuéntale, 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 hoy me muero si no estás Cuéntale, cuéntale, no mereces tu amor Cuéntale, cuéntale, vuelve pronto por favor Escúchalo Escúchalo